Me voy a ir media Si me quedo es para llegar a los 20K Me voy a ir media, dale a la pantalla Venga chicos, darle a la pantalla Vamos a llegar a los 20K Me gustas Dale Por favor Y seguirme chicos Hola buenas noches Venga, darle a la pantallita ¿Para qué te voy a seguir? Pues si quieres Si no, no cariño Que me estás jando Ajá, no lo puedo creer, María ¿Cómo que María? ¿Qué voy yo para allá? Venga, darle Que llegamos a los 20K Dolida, ¿dolida de qué cariño? Tú te casas, me duele que tú no me ciegas Te conozco ¿De qué? Las dos le das estas Venga, dale Venga, que llegamos a los 20K Joder, la silla esta ya está para tirar Porque suena Porque suena Llegamos y te quedas quince Si llegamos Si llegamos me quedo hasta y media La silla, el aire y las cortinas Porque Mis cortinas son muy bonitas Y el aire no lo voy a tirar Desde aquí Y del piso No lo puedo tirar Y para un mes que lo utilizo el verano Y que ganamos Nada, es que me iba a ir Y la gente me está diciendo que no me vaya Y he dicho Pues me quedo Pero a llegar a los 20 me gusta Encima eres rumanas ¿Y qué te pasa a ti con las rumanas, mi amor? Escucha, que estás aquí Estás ahí con la mujer en la foto Perfil Vete a hacerla Y estate ahí tranquila Pesa Ja Hi5 ¿Qué es eso? Sí, sí, por favor Sí Muestra algo que sea Tap, tap, chicos Pero ¿qué quién eres? Que no sé quién eres Sí He venido aquí desde pequeña El Señor Jesucristo te hará una esposa Pues eso espero Habla más fuerte Para que Sí se contiene Madre mía ¿Te has puesto dos morcillas en la boca? Pues no No, cariño No es el caso Soy Juan Carra Juan Carra ¿Qué Juan Carra? Juan Carra ¿Quién va a querer casarse con una cariñosa? Pues muchos Vale, hasta y media Me quedo Ah, vale Ya sé quién era Está ¿4 —as tú? Sí Gracias.